Música Amigos televidentes, hoy nuevamente feliz de estarlos acompañando en su programa Relatos de Vereda. Si recuerdan en el programa anterior les dije que íbamos a tener temas bastante interesantes como lo era el tema agropecuario y les traigo la excelente noticia de que el día de hoy ese será nuestro tema, hablándoles a ustedes sobre el manejo de plagas y buenas prácticas agrícolas, hoy del cultivo de tomate de árbol, desde las veredas, el guarango y quebrada negra. Recuerden que mi nombre es Verónica Osorio y los estaré acompañando en el recorrido por su programa Relatos de Vereda. Música Amigos televidentes, que bonito es conocer el trabajo de nuestros campesinos unitenses. El día de hoy nos encontramos con Don Belisario, quien es agricultor y cultivador del cultivo de tomate de árbol. Él nos va a explicar hoy todo el manejo de este cultivo y sus prácticas para poder sacar un buen producto. Y también que mejor que conocer todo este proceso de donde salen nuestras deliciosas frutas unitenses. Así que los invito a que sigan muy pendientes de este programa y que vean todos los demás en nuestras redes sociales. En Facebook como La Unión Comercial y Turística y en Youtube como Canal 8 La Unión. Y si quieren comunicar con nosotros o escribirnos lo pueden hacer a nuestro número y a nuestro WhatsApp 319-230-5598. Primero que todo se platea, después se hace el hueco, ya se le echa la gallinaza, la cal y se prepara bien preparado ese hueco. Y se infecta por ahí con un límpido, con un pues así, con una cosa que parece infectarlo, el terreno. Ah, el proceso de eso no, se compra la semilla. Más que todo se compra la semilla. Se compra la semilla y ya se trae. Entonces se deja aquí unos 15 o 20 días para que se aclimate un poquito y ya se siembra. Ah, ya se le echa por ahí bonitos y ya se fumiga, se fumiga por ahí cada 15 días. Ahí ataca mucho la plaga, por ejemplo, digamos lo que es el tris, los áfidos. Eso es lo que más ataca al tomate. Ah, ya por ejemplo ya hay que amarrarlos, hay que echarles por ahí un boro o una opes para la flor para que no se caiga el tomate. Y bañarlo bastante con, sí, con, más que todo con, con boro, sí, para que no se caiga la flor ni el tomate. Sí, ahí también hay que deshojarlo, más que todo también deshojarlo, sí, claro, y apodarlo. Y ya este cucarroncito, este marseño, también ataca mucho el tomate de pez en tiempo del cucarroncito. Sí, también hay pez, hay también fumigación para eso también, sí. Ah, no, eso acaba con lo que, con lo que haya. Porque aquí en el guarango sí es más, más, es un poquito más cálido, entonces siempre es más, más, más durba para pegar el tomate. Creo que el tomate entre más frío pega mejor, sí, es como el clima frío. Ah, después de que saquen el producto, es que cada 15 días lo, lo recoleta uno, lo, sí, cada 15 días. Hay veces en buena venta, también hay que, prácticamente, hay que botarlo o regalarlo, porque no tiene venta, por tiempos, por temporadas. No, pues yo, por ejemplo, prácticamente la especia que tengo en el tomate es poquita, para decir la verdad, más bien poquita. Sí, porque hay gente más experimentada, por ejemplo, con este tema. Hay gente que ya muchos años con eso, entonces, habrá gente que está más enseñada a eso. Televidentes, como todos lo sabemos, nuestro municipio está lleno de personas emprendedoras, como lo es el día de hoy, don Álvaro Duque Estrada. Él es administrador de cultivos y también tiene mucho conocimiento sobre el cultivo de tomate de árbol, así que nos estará hablando sobre todo el manejo de las plagas y las buenas prácticas agrícolas. Así que no se pueden despegar y tienen que estar muy pendientes en su programa Relatos de Vereda. Y también pueden ver todos los demás en nuestras redes sociales, en Facebook, como La Unión Comercial y Turística, y en YouTube, como Canal 8 La Unión. Y si usted quiere hacer parte de nuestros programas, se puede comunicar con nosotros a nuestro número celular, 319-230-5598. Yo vivo acá en La Unión y trabajo en la vereda La Cabaña y la vereda Chalarca. Bueno, eso arranca desde que empezamos. Nosotros organizamos el terreno, la forma de organizar el terreno es, hacemos los banqueos, o sea, es como una especie de plateo. Y se hace un banqueo grande, se pica, se abloja la tierra y se deja, se le echa, o sea, ahí se pica la tierra, que la tierra quede floja. Y ya después se le echa gallinaza, se le echa de materia orgánica, o sea, gallinaza se le echa 5 kilos por palo, se le echa un montoncito de gallinaza, se le echa un poquito de Lorban, lo que uno coja con estos tres dedos, de Lorban en polvo. Lo mismo, la misma cantidad de furadán, se le echa 2 kilos de cal. Todo eso se mezcla, se mezcla ahí sobre el banqueo, ya se pica, se revuelve toda esa tierra ahí con la gallinaza y con los venenos y con la cal. Y después se siembra el palito, el colinito, que el colinito se siembra, se le viene en bolsa, se le saca la bolsa, se siembra ahí, se mete y ya ahí cae el palito sembrado. Anteriormente, cuando empezamos los cultivos a sembrar tomate acá en La Unión, nosotros mismos sacábamos el colino del mismo tomate. O sea, buscábamos una tomatera por ahí que hubiera, que nos estuviera limpia de peste, de virosis. Nosotros llamamos la peste, pero eso se llama virosis. Y buscábamos tomates o palos por ahí que estuvieran sanos y sacábamos la frutica. Eso lleva un proceso de la sacada de esa frutica. Eso es demoradito y es complicadito. Y de ahí sacábamos la semilla, los colinitos. Pero eso empezó que ya como, eso cuando sembrábamos poquito, porque ya como siempre sembrábamos más bastantico, eso inclusive, eso es muy delicado pegar. Uno saca, puede ser algo, hace un semillero para sacar mil palos. Y no, eso a veces hace uno el cojo para sacar mil palos. Y de esos mil palos salen, si no puede 200, 300, porque es muy difícil pegar eso. Pues nosotros no tenemos como mano para eso. Entonces, viendo que ya eso era tan complicado sacar ese semillero, tomamos la opción por comprarlo. En laboratorios o ya en la ceja hay unas señoras, unas monjitas en un convento. Le llevamos la semilla. Nosotros si buscamos la semilla, por ahí vamos y buscamos semilla donde haya palos que no tenga virosis, que esté sana, que lleve tiempos, siquiera que tenga, sean palos que lleven siquiera tres años produciendo tomate y estén sanos. Y ya compramos el tomate y le llevamos el tomate a las monjitas, pues allá al convento y allá nos sacan la semilla. Y ya nos entregan, cuando nos entregan el colino, nos lo entregan ya listo para sembrarlo. Con el tema del colino eso, ya nosotros mismos lo hacemos porque es muy complicado pegar ese colino. O sea, lo ideal fuera uno mismo sacarlo y todo eso, porque de pronto queda más libre de peste, más limpio. Pero es que es muy complicado pegar ese colino, que ese polino arranque. No, eso es muy complicado. Bueno, ya se siembra el palito. A partir de que se siembra, a los 20 días se le pega la primera abonada con químico. Nosotros usamos el RAFOS o 10-20-20. ¿Qué cantidad le echamos? Le echamos 150 gramos de abono por palito. Le echamos en coronita alrededor. Ese abonito lo tapamos con una tierrita pero poquititica. Y lo fumigamos también. Por ejemplo, le voy a hablar de la abonada primero. La abonada es a los 20 días de lo sembrado le pegamos la primera abonadita. Y ya después seguimos cada mes, cada mes abonando. En cada abonada le vamos aumentando 2. Por ejemplo, arrancamos con 150 gramos. Arrancamos con 150 gramos. Al mes le echamos 200. Ya a la próxima le echamos 250. A la próxima abonada 300. Hasta que llegamos a 700 gramos. Eso es lo máximo que le echamos a 300 gramos cada mes. El RAFOS y el 10-20-20 lo utilizamos hasta que el tomate empieza a echar el palito. Empieza a echar frutico o florecita. Cuando el tomate empieza a echar la florecita, ya le cambiamos ese RAFOS o ese 10-20-20. Ya empezamos por una mezcla que se llama, es una mezcla que hacemos, 3 bultos de hidran, 1 de nitrabor y 1 de agrimín. Y le echamos esa cantidad ya que ya viene a ser, ya cuando botamos el RAFOS ya sacamos el RAFOS y el 10-20-20 que ya empezamos a utilizar la mezcla. Ya estaríamos arrancando como, ya vamos como en 4 o 5 bonadas, ya estamos más o menos aproximadamente en 400 gramos. Ahí arrancamos a echarle 40 gramos cuando empezamos esa mezcla. Y ya la vamos subiendo hasta que le echamos los 700, pero ya siempre es, en una abonada, ya es cada mes, pero en una abonada le echamos el hidran, el 3 de hidran, 1 de nitrabor y 1 de agrimín, 700 gramos. En la otra abonada, o sea, rotamos, en la otra abonada le echamos un cafetero, que son 4 bultos de cafetero y 1 de agrimín. Pero la misma cantidad, esos son los abonos que se utilizan. En cuestión de la fumigada, la fumigada se hace cada 20 días, o sea, así pequeñito, cada 20 días. Fumigamos lo que es para la antrarnosis en la hoja, para la antrarnosis y para las plagas. Bueno, ya cuando el tomate empieza a echar frutico o florecita, ya empiezan más las plagas a atacar. Entonces ya empezamos a echarle un dita, el producto que se llama ditane, le echamos difecol, o sea, por ejemplo, para la fumigada le echamos ditane, difecol, el pegante que es miselto, le echamos el midacoprí, que el midacoprí es el esencial para los áfidos, que es lo que más le da el tomate. En cuestión de plaga, lo que más ataca es el áfidos. Eso, eso, y el ácaros también, pero más que todo el áfido, entonces siempre usamos y midacoprí y rotamos una quincena midacoprí y una quincena rosión. Esos son los venenos que utilizo. Y el ditane siempre va, siempre seguido, eso seguido, seguido. En lo que sí roto es el difecol con un veno agro. Una quincena difecol, otra quincena veno agro. En cuestión de fertilizantes foliares, utilizo este terramín potasio, que lleva, que eso es potasio para el engrasamiento del tomate y también tiene aminoácidos, que le ayuda a desestresar el palo y le ayuda a echar más follaje. Utilizo el osal, utilizo cintra, utilizo terramín calcio. Entonces, ¿cómo arranco con las fumigadas? Pero ya es cuando el tomate ya está prácticamente en producción. Ya esas fumigadas las utilizo, les echo el ditane, el difecol, el pegante que es misel, le echo un terramín potasio, le echo el midacoprí. En la próxima quincena lleva ditane, el veno agro, un terramín calcio, porque ya en la anterior le damos el terramín potasio, un terramín calcio. Y así me voy yendo. En la próxima le echo los mismos elementos, pues ya le cambio el terramín calcio por un cintra. En la próxima quincena los mismos, pero el terramín calcio ya lo cambio por cintra. En la próxima quincena ya los mismos productos, pero ya no va el cintra, sino que va el elosal. Entonces así sucesivamente voy rotando todos estos productos. Ya eso se va así hasta que el tomate da, pues hasta que la tomatera se acaba, termina. ¿Qué mal le iba a hablar? Del producto para los ácaros. Yo utilizo uno que llama vertime, pero eso es de muy de vez en cuando. Eso hay que echarles cuando se le ve el tomate. El ácaro, pues el tomate dañaba, porque es que el ácaro no se ve. El ácaro es un animalito, un bichito, una arañita, que eso tiene que ver con un microscopio para ver. Eso no se ve así tan fácil. Eso solamente se ve cuando empieza a dañar el tomate. Entonces eso se utiliza, pero en el ciclo de la tomatera, ese producto para ácaro se utiliza por ahí una o dos vecescitas. Al tomate también le da una cosa que se llama nematos, que eso le da la raíz, eso es un huevito en la raíz. Y si uno lo deja avanzar, eso seca el palo, eso se acaba con el palo, porque eso le da la raíz al viento como un huevo. Toda la raíz al viento como un huevo. Y para eso utilizamos, se me olvidó el que le utilizamos, bueno utilizamos un nematicida, no recuerdo el nombre en este momento. Varios plagas, varias enfermedades, está la virosis, que es la virosis, pues para eso sí no hay que hacer de esa virosis. O sea, cuando está el, antes del tomate empezar a dar, si los palos son poquitos, hay lo que hay que hacer, que hay que hacer con un palo viroseado. Cuando uno lo ve, es uno que conoce eso, hay que mocharlo, hay que ir y cortarlo, enterrarlo, desinfectar el terreno donde estaba, en la partecita donde estaba el palo, desinfectar la herramienta. Aunque se mochó, hay que sacarla del terreno, desinfectarla con un desinfectante, pues bueno. Uno le toca ir a cambiarse de ropa, organizarse, pues para entrar a la tomatera nuevamente, para que eso no se transmita en la tomatera, porque eso es muy contagioso, eso se contagia con la plaga, con el aire. Entonces, cuando ya el tomate está en producción, si los palos son pocos, si uno ve que la virosis es poquita, hay que irla mochando. Pero hay veces, ya llega un punto de que ya, si uno quiere seguir, por eso ya mochar virosis, tiene que acabar con la tomatera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar que eso le dé. Cerrar los ojos y empezar a coger tomate y hacer fuerza que no se llene toda para que se pueda librar la tomatera. Ah, no, es que lo que es la virosis, para eso no hay solución, eso no tiene cura. Eso inclusive los ingenieros agrónomos lo comparan con el SIDA en una persona, que eso es contagioso, eso no hay que hacerle. Con los manejos y con tener la planta bien protegida y bien alimentada, con la planta bien alimentada. Y desde el semillero, sí que ponemos mucho cuidado, desde el semillero, si uno sema una semilla regular, por ahí contaminada, listo, ahí no hay que hacer. Pero si uno se previene con la semilla bien organizada, le dura más. Y el terreno también que no esté cerca de la tomatera, porque si yo voy a semana tomatera, lo primero que tengo que mirar es que no haya tomate mayor, tomate grande, cerca del elote que voy a sembrar. Y está también lo que es la, bueno ya le expliqué lo del abono químico, la gallinaza, la materia orgánica se le echa cuando se siembra. Y ya después a los 7 meses vuelve y se le echa la misma cantidad, que son 5 kilos por palo. Ya cuando el tomate empieza a producir, es cada 7 meses se le echa gallinaza, pero ya es 10 kilos por palo. Ese es todo el ciclo de la tomatera, hasta que el tomate se acaba pues, cada 7 meses, después de que el tomate empieza a producir, se le echa materia orgánica, se le echa 10 kilos por palo. Ese lleva 3 procesos de amarre, el palo lleva 3 procesos de amarre. Cuando el tomate ya crece, o sea uno siembra el tomate, el tomate cuando ya tiene 60 centímetros, 55 centímetros por decir algo, de altura del suelo. ¿Qué hay que hacer? Hay que apodarlo. ¿Esa poda cómo es? Esa poda es cortar el cogollito al palo en diagonal, hay que cortarlo en diagonal, porque si lo corta derecho, el agua se va a filtrar por ahí y el palo se va a podrir y listo, no hay que hacer. Entonces se corta diagonal para cuando le caiga agua, el agua resbala y no tenga problema. Ese es a los, o sea, cuando el palo tiene 55 o 60 centímetros, por equivoco, 55 o 60 centímetros, porque la altura que se le deja es 50 centímetros, o sea, del suelo donde uno mocha el cogollito son 50 centímetros. Ya empiezan a brotar un poco de cogollos, por allá a los 15 días de haber cortado, empiezan a salirle un poco de cogollitos nuevos al palo. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a seleccionar y dejarle solamente tres cogollitos a la planta, al árbol. Tres cogollitos. Esos tres cogollitos son los que vamos a dejar ya para, ese va a ser que va a echarle la flor, que va a echarle el fruto. Esos tres cogollos, pero ¿qué hay que hacer con esos tres cogollos? Y ahí después de apagar, de los 20 días o 15 días, esos cogollos empiezan a ir y dejamos, corto todo lo otro lejos y no tres cogollos. Y esos tres cogollos hay que, cada ocho días, estarle dando vuelta a la tomatera y estarle destapando, porque entonces una hoja se le va a montar a los cogollitos y si esa le da sombra al cogollito, el cogollito se va a perder. Entonces hay que mantener sus cogollitos destapados, esos tres. Ellos van creciendo. Ya cuando los cogollitos están grandes, ¿qué hay que hacer? Ahí está el primer amarre. Que hay que coger y con una tira hay que amarrar los tres cogollitos para que ellos no se desgajen, no se abran y sigan derechos. Bueno, ese es el primer amarre. Después, por allá a los dos o tres meses, va el segundo amarre que se llama anillo. Ese lo llamamos, o sea, el primer amarre que le dice que le amarro yo, o sea, que digo, los tres cogollos, eso lo llamamos nosotros popularmente tanguada. ¿Por qué tanguada? Porque le abrazamos y en la mitad le echamos un nudito, o sea, que queda así, queda la tira repartida, eso lo llamamos tanguada. Ya luego sigue la anillada, la anillada que llamamos nosotros. ¿Qué es la anillada? Ya cuando el tomate está anchito, le damos una vuelta a los gajos, o sea, a las ramas alrededor con una tira. ¿Para qué? Para que esa tira tenga el tomate y no lo deje desgajar. Eso es para que lo prevenga mientras que empieza a echar tomate. Apenas empieza a echar tomate, ya viene la amarrada en sombrilla, que es la amarrada ya final. La amarrada en sombrilla, ¿qué es? Una guauda, hacemos un moño de tiras, nosotros llamamos moño, no sé cómo se llamará, pues nosotros decimos moño, de 12 tiras. Le echamos un nudo en la mitad, entonces ese nudo en la mitad queda colgando, la mitad para acá y la mitad para acá. Como son 12 tiras, queda 24 puntas. Entonces le ponemos eso arriba en la punta de la guauda, le hacemos como una orquética, metemos el nudo acá en la mitad. Entonces quedan 12 puntas para acá, 12 puntas para acá. Y empezamos a amarrar, porque la guauda la colocamos expuestecita nomás a plomo, a nivel. No la clavamos, sino que la ponemos a plomo. Ya empezamos a amarrar con las puntas y ahí es donde queda ya la amarrada en sombrilla, que ya es el que ya tiene el palo en sí, que el palo no se desgaje ni se caiga. Ese es el proceso de toda la amarrada. ¡Suscríbete! 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 Pero el tomate no, ¿por qué? Porque el tomate requiere luz solar, requiere sol, requiere calor. ¿Qué pasa con el sarán? El sarán le va a dar sombra, el sarán le va a dar frío y el tomate se va... O sea, el tomate en sí, inclusive yo ensayé con un pedacito, como de 50 palos. Pero no me sirvió, ¿por qué? Porque el tomate comienza a alargarse, 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 los gajos son delgaditos y no echa casi tomate. Echa, no, pues poquitica cantidad, porque se va en pura sombra buscando y se va buscando, es el autor del sarán porque se va buscando el sol, entonces el sarán no le sirve al tomate. El tomate tiene que ser destapado, el tomate tiene que estar al aire libre. No, no, el sarán no lo tapen, porque si lo tapan el tomate no le... No, es que le va a mermar la producción en un 70-80%, si no es más. Y el tomate se va para arriba, se va a avanzar, se va grande, grande y no, 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 no le sirve. Se va en vicio, como decimos popularmente, se va en vicio, entonces no, el sarán no le sirve. Ah, bueno, ya para el comercio, no, ya se empieza a coger ya lo que uno vea maduro, pues uno ya sabe cuándo está a punto de caer, eso ya se empieza a coger cada 15 días. Cada 15 días el tomate da las cogidas, pues, por ejemplo, yo en este momento tengo un lote que son 2.600 palos. Ese lote lo repartí para dos cogidas, y de esos 2.600 he hecho 6.000 kilos cada ocho días. O sea, porque lo reparto en 1.300, cojo una semana, otro me trae, lo cojo en otra semana, y lo cojo 6.000 kilos cada ocho días para vender, eso lo despacho para Medellín, para la mayorista, allá hay un punto de venta donde allá me lo compren. Eso es con la mano, eso solamente es con la mano, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada. Solamente cuando la tomatera está iniciando a dar, o sea, está nueva, por decir algo, en los primeros 6 meses, el tomate sale todo limpio. Si la tomatera es buena, prácticamente sí es buena, es que los tomates que yo saco, pues, yo hablo de los cultivos que yo manejo. Los primeros 6 meses no hay que escoger, no hay que nada, sino solamente coger en un tarro, y coger, y coger, y ya. Ya cogen el tomate, lo va a hacer en las canastillas, porque yo lo despacho en canastillas para que se vea más bonito, se pesan antes de subirlo al carro, se echan canastillas de a 25 kilos cada canastilla, y listo. Ya después de los 6 meses, ahí sí ya empieza lo más bravo, pues, lo más maluquito, porque ya ese tomate, como ya empieza etana, sale virosis, sale anternosis, a veces, aunque los tomates cultivos, no es por hablar bien, pero esos cultivos salen muy sanos. O sea, a mí una tomatera no me sale casi con anternosis. Si yo de 6.000 kilos saco 3 kilos de anternosis, es mucho. No es que ya, ya digo, esta tomatera me está acabando, porque yo anternosis no llego a sacar, yo manejo eso muy bien, manejo todo eso muy bien, ya tengo mucha experiencia, llevo 25 años manejando el semal del tomate de árbol aquí en la Unión. Fuimos los que iniciamos con la siembra de tomate acá en la Unión. Cuando nosotros llegamos aquí a la Unión a sembrar tomate, empezamos a sembrar, nadie tenía noción de tomate, nadie sabía que aquí esas tierras daban tomate de árbol, porque nadie sembraba. De pronto sombraban una huertecita de 20, 30 palitos, pero hay como una huertecita, pero que ya ha cultivo grande, nosotros fuimos los que arrancamos con todo eso, los que iniciamos. Entonces, yo ya tengo siempre mucha experiencia en el manejo de tomate. Entonces, ya después de los seis meses, sí ya empieza a salir tomate de pronto menudo, tomate por ahí manchadito, que el viento también lo mancha, o tomate con virus. Entonces, ya y si toca lo que es de escoger, que ya uno coge... O sea, yo lo que manejo es para que me rinda más, en unos costales hago unas mochilas. Esas mochilas le digo a los empleados, y yo también, porque yo también soy empleado, pues si yo también me terceo la mochila, nos terceamos una mochila acá en la espalda. Entonces, cogiendo el tomate, como ya conocemos el virus, y yo ya le explico a los trabajadores cuál es el virus, entonces, ese... Llego a un palo, cojo el tomate, bueno, lo echo a un tarro. Y lo que es el virus, lo voy echando en la mochila. Cuando lleno el tarro, saco el tarro afuera, al camino, pues, donde lo vaya a alzar el carro, y... Y el... Y pongo un costalito aparte para ir echando lo que es la virosis, para no tener que vaciarlo todo al suelo. Ya si la tomate era demasiado, pues, cuando ya tiene, pues, si algo... 9 o 10 meses, que de pronto ya me va a salir un 50, 50, que es mitad de virosis y mitad de... Bueno, ahí sí toca vaciarlo en el suelo para poder yo escogerlo, como escogiendo papá, de escogerlo y sacar toda la virosis, que es que ya no me da, porque ya si me pongo a echar virus en la mochila, esa mochila ya se me va a llenar y no alcanzo a llenar el tarro de... O lleno medio tarrao en el tarro de bueno y medio tarrao en la mochila, entonces ya no soy capaz de andar con esa mochila, entonces sí me toca vaciarlo, pero ya son las últimas... Eso ya viene a hacerle ese manejo, ya en los últimos 2 o 3 meses de vida del tomate, de vida útil, que ya se está terminando. Sí, ya cuando ya el tomate ya está... O sea, cuando el tomate está nuevo ya no hay que escoger para nada, sino el tarro y saca el tarro, y saca el tarro y saca que rinde muy bueno la acogida y sale el tomate, el tomate muy excelente. Pero ya a los 6 meses ya el tomate empieza a pintarme, a sacarme, a dar menudo y a dar virus. Y ya a los 10 meses ya hay que escogerlo, vaciarlo porque ya es un 50-50, mitad de bueno y mitad de vida útil. Nunca se necesita sala, es que nosotros nunca manejamos sala o que vamos a llevar un tomate a una sala, pues no. Ahí en el mismo cultivo, en el borde, se saca el borde del camino por donde pasa el carro a recogerlo, ahí se vacía el suelo y ahí se descoge ya, cuando diga que descoge lo de resto no hay que llevar, no hay que manejar sala ni que manejar nada. Pues tiene que ser, primero que todo, mirar el terreno, que sea un clima cálido, sea un clima frío. Entre más frío sea el clima, mejor. ¿Por qué? Porque el tomate en clima caliente, el virus pega muy bueno, la virosis ataca muy sabroso donde diga clima caliente. Entonces no, por ejemplo, pues dice algo aquí en la unión, la unión a temperatura de 17, 19, 20 grados, ya en la ceja es un poquito más alta y la ceja ya no sirve para tomate, porque yo ya ensayé también, la ceja no sirve porque es que la ceja ya, la virosis ataca mucho y el tomate sale muy feo, el tomate me sale amarillito, sale blanco, como tirando a blanco, entonces no tiene casi comercio, no en gruesa, sale muy menudo. Entonces la recomendación más que todo es el clima, el terreno, pues que sea un terreno adecuado para tomate, que no sea mojado, porque el tomate en el terreno mojado no sirve para que el tomate se duerme y no pega. ¿Qué más puede ser? La semilla, mira la semilla bien maneja, porque es que el tomate es muy delicado manejarlo. Mucha gente ha ensayado y no son capaces por esa cuestión, porque es que el manejo, hay mucha gente que cree que si no, se enveja el árbol y como es un árbol, entonces esto me va a dar tomate, esto me va a dar plata, pero no ponen cuidado, o sea, el tomate hay que invertir, es que, por ejemplo, si vamos a hablar de costos, un palo de tomate, yo le he hecho la cuenta y en este momento está valiendo por ir de 30 a 32 mil pesos, un solo palo para ponerlo a producir, 30 a 32 mil pesos, entonces si uno va a sembrar mil palos, imagínese cuántos millones necesita, entonces mucha gente dice, no, pero es que esto es tan costoso, no se puede sembrar, ¿de dónde va a captar ese platal? Pero el tomate da, el tomate bien manejado, yo llevo 25 años trabajando y el tomate da platica, y el coi tiene buen comercio, el tomate, a pesar de que está malo, porque el tomate es muy malo, tiene muy buen comercio, Sí, claro, el tomate se pone, se ha puesto a 300 pesos, se ha puesto a 300, 400 pesos, 200 pesos, como también se ha visto a 2000, 2200, hasta hace poquito estaba a 2000, a 2100, vendí yo tomate hace aproximadamente 3 meses, ahora está entre 1400, 1500, tiene todavía preciocito, pero eso se pone bajones, por ejemplo, el tomate, para la época ahora de diciembre, que salen los muchachos de vacaciones de estudiar, salen los muchachos de vacaciones, es una época mala, se pone barato, se ha puesto a 200, 300 pesos, como también a 500, pues ya precios, y el tomate, a menos de mil pesos, ya se pierde plata, hay que vender siquiera de mil para arriba, para que platica, no, no, pues está bien, no, bueno, porque es que primero todo el mundo se dedicó a la papa, y la papa nos mandó la quiebra a todos acá en la unión, todo el mundo sembraba sino papa, 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 papa y dele, ahora ya la gente le dio por sembrar zanahoria, le dio por sembrar hortensia, le dio por sembrar tomate, entonces ya la gente se dedicó a varias cosas y ya de pronto a fresas, el problema de acá, la unión que tenemos nosotros los unitenses, es que si yo siembro a, si yo siembro flor, y veo que el vecino ve que me está yendo bien, todo el mundo arranca detrás de mí a sembrar flor, si yo siembro tomate, y el vecino ve que me está yendo bien, todo el mundo se vino a sembrar tomate, entonces todos nos vamos detrás del otro, lo que uno hizo lo voy a hacer yo porque el otro está yendo muy bien, y eso es lo que nos ha hecho, ha hecho que las cosas rebajen tanto, porque es que nos vamos a sembrar lo mismo, todos que por qué no, que a él nos está yendo bien, lo único que han sido capaces de verdad, y de verdad que se lo averigüe el que quiera que en la unión, es con el tomate de árbol, aquí todo el mundo nos ha bregado a seguir, a seguir y no son capaces. Televidentes, les estaremos mostrando mucho más sobre el tema agrícola de nuestro municipio, pues recuerden que nuestro municipio tiene mucha diversidad de cultivos, como lo es el de la papa, la fresa, la mora, la uchuba, el tomate de árbol, entre muchos otros que ustedes conocen, y que nosotros esperamos traerles a conocer, y también recuerden que el equipo de producción del canal 8, se desplaza a todos los campos unitenses, haciendo el mayor esfuerzo para traerles a ustedes cada semana, la mejor programación, y para hablar más ampliamente y profesionalmente del tema, tenemos hoy un invitado, él es un ingeniero agrónomo, su nombre es Alejandro Reyes López, quien nos va a hablar mucho más sobre las buenas prácticas agrícolas, y sobre todas las plagas, así que los invito a que sigan muy pegados de nuestra programación, en su programa Relatos de Vereda. Bueno, buenas noches, mi nombre es Alejandro Reyes López, soy ingeniero agrónomo, y actualmente trabajo para la empresa Unilac, en la Unión, y para otros cuatro municipios. Bueno, uno, desde el mismo establecimiento del cultivo, hasta el momento en que está en producción plena, pues debe tener en cuenta, seleccionar un buen lote, hacer una buena preparación de suelo, el encalado, si hay que corregir el pH del suelo, luego el hollado, el trazado del terreno, todo ese tipo de cosas son importantes. Eso en cuanto al terreno, pues que nosotros seleccionamos, lo otro es el material que vamos a trabajar, sabemos que, pues adelantándome un poco, hay una enfermedad bastante limitante, que es la virosis del tomate, entonces debemos ser muy cuidadosos en el sitio, en el lugar donde compramos el material que vamos a sembrar. Buenas prácticas, pues bueno, hasta el momento, hacer un buen trazado, tener en cuenta que hay problemas de suelo, y todo ese tipo de cosas, desinfectar los sitios donde vamos a sembrar, es importante, hacer una buena sepsia en el momento de la siembra, de pronto sembrar con un poquito de fertilizante orgánico, con un poquito de fertilizante a base de fósforo, para darle un buen comienzo a la planta, hacer buenas podas, si vamos a trabajar a un eje, si vamos a trabajar a dos ejes, y mantener el lote limpio, mantener el lote limpio, nos evita mucho problema de plagas, que mientras que nosotros estamos fumigando, por ejemplo los árboles se alojan en las malezas que tenemos en el cultivo, entonces mantener el lote limpio, lo más posible, es supremamente importante. Bueno, después de que está establecido el cultivo, pues lo más importante, hay varias cosas que son importantes, por ejemplo, la programación de las fumigaciones, la programación de las fertilizaciones al suelo, la programación de las podas, hay otra actividad que es importante, que es el tutorado, porque no nos podemos dejar esperar a que se nos venga la producción, sin haber colocado el tutorado, porque vamos a perder ramas productivas, tener en cuenta los cambios que pueda tener el cultivo en su coloración, y lo digo específicamente porque asociado al amarillamiento en ciertas partes del cultivo, amarillamiento general, hablamos de un problema de suelo que se llama nematosis, y es un problema de difícil control, sin dejar de mencionar que hay la enfermedad, la virosis, la virosis del tomate, la tenemos que estar monitoreando constantemente, para que no se nos vuelva un problema. ¡Gracias! ¡Gracias! La enfermedad más peligrosa de cualquier cultivo, y del tomate de árbol, que es del que estamos hablando, es la que no se controla adecuadamente, digamos que cuando uno no tiene un diagnóstico, claro de que es la enfermedad que tiene en su cultivo, pues, le puede echar lo que sea, y no le va a dar resultado, llamar un técnico, pedir una asistencia técnica, en cualquier entidad, nos puede dar la tranquilidad, de que nos van a dar un diagnóstico acertado. En cuanto a las enfermedades limitantes, pues sí, la antragnosis, la antragnosis siempre va a estar, o sea, no nos debemos extrañar, porque en el cultivo empiecen a haber manchas, quemazones oscuras en las hojas, que están asociadas a antragnosis, y por el embés de la hoja, por debajo de la hoja, también podemos detectar la antragnosis, yo diría que esa es la enfermedad, que siempre, siempre va a estar en el cultivo, como dicen por ahí vulgarmente, donde hay vacas hay boñiga, hay una enfermedad, que es mucho más limitante, porque, hasta donde yo sé, no hay un tratamiento, ni un tratamiento claro, que es la virosis, la virosis puede ser transmitida de dos maneras, una por el material que estamos comprando, que viene infectado, y otra por insectos, especialmente moscas blancas, áfidos, estos insectos, cómo se contagian del virus, es como cuando nos contagiamos de la gripa, estos insectos, cuando chuzan, cuando se alimentan de la hoja, ellos chuzan la hoja por debajo, inyectan una salivita, y ellos sacan la savia de la hoja, pero, pueden estar adquiriendo partículas virales, entonces, ¿qué es lo que pasa? las moscas blancas, por ejemplo, vuelan de un sitio a otro, los áfidos son un poco más quietos, pero las moscas blancas, se mueven de un sitio a otro, y ahí es donde empiezan a contaminar, y a contagiar, las otras plantas, con el virus, ¿qué recomienda uno ahí? hombre, esté la planta en producción, esté la planta en el estado, que esté, córtela y túmbela, es preferible perder una planta, a que el virus se le vuelva un problema inmanejable, hay enfermedades, como les digo, que son inevitables, inevitables, inevitables no, siempre van a estar en el cultivo, pero la virosis en especial, así que hay que correrle, porque la verdad, no hay un tratamiento claro, para el tema de la virosis, las babosas, yo creo que son dañinas, en cualquier cultivo, sobre todo en cultivos, que son de porte más bajo, por ejemplo, el frijol, cuando está pequeño, por ejemplo, la arveja, cuando está pequeña, sabemos que las babosas, son bastante dañinas, en hortensias también, las babosas son, cuando está pequeña, son muy dañinas, en tomate de árbol, pues la verdad, los daños deben ser exactamente iguales, porque la babosa no distingue comida, la babosa come de todo, la babosa no tiene ningún problema, el problema, es que se puede controlar con ceos, pero el problema de los ceos, es que si se mojan, pierden completamente la efectividad, entonces, pues si, es un problema limitante, pero la verdad, pienso yo, hay problemas más graves, como el trips, como la mosca blanca, como los áfidos, como el chinche de encaje, son problemas mucho más graves, que la misma babosa, porque cuando el árbol, nos adquiere cierta altura, pues la babosa, deja de ser un problema, el tema, es una planta bien nutrida, una planta bien tutorada, no tiene por qué, pues como tener problema, de vientos, o que se vaya a caer, o de volcamiento, alguna cosa así, lo que si es, más delicado que el viento, es de pronto, no hacer, no tutorar todas las ramas, porque normalmente, casi que todas las ramas, son productivas, entonces cuando no, no anclamos, al poste, a la guadua, un, un, una de las ramas productivas, pues obviamente, se va a quebrar, y se va a caer, y se va a caer, El tutorado es simplemente clavar una guadua al lado del árbol y con tira tripa de pollo, como la llaman, se amarran las ramas productivas para que cuando la producción sea plena, el peso no quiebre la rama y se pierdan los tomates. Bueno, para el mantenimiento, el mantenimiento está asociado a las actividades propias del cultivo. Primero, fumigación, programada, calendario, en el año, ojalá tengamos definido cada cuánto vamos a fumigar, normalmente eso es cada 20 días, dependiendo del clima. La fertilización, que requiere una actividad previa que se llama plateo, que es limpiar el área donde se va a fertilizar, tener muy claro cada cuánto vamos a fertilizar, programar las fumigaciones en días diferentes a los días de cosecha, darle un buen proceso de clasificación, es decir, tomates que vayan manchados, tomates que vayan con antragnosis, procurar abrir un hueco y botarlo para que no se expanda la enfermedad, darle un buen tratamiento al producto, no tratarlo como a las patadas, como dicen por ahí. Y si ya básicamente esas son las actividades normales en general, habrán actividades extra particulares dependiendo del objetivo del productor, o dependiendo de lo que nos exija el comprador, porque hay gente que de pronto está llevando el tomate a plaza, lo lleva en canastilla, hay gente que lo vende en un supermercado, entonces eso pues requiere ya unos tratamientos especiales, pero es circunstancial, es dependiendo de cada finca, de cada productor. Hay varias opciones ahí que se pueden manejar, por ejemplo, hacer un análisis de suelos, hay gente que le gusta hacerlo, hay gente que no le gusta hacerlo, es un buen referente para yo saber qué tengo, qué no tengo en el suelo, hay gente que prefiere los suelos no trabajados, quitan el helecho, son suelos muy buenos, porque son suelos oscuros, completamente vírgenes, y hay suelos que obviamente ya han venido de una siembra. Bueno, cuando uno va a seleccionar un lote, pues la gente prefiere, obviamente los lotes que no han sido trabajados, que vienen de helechales y todo ese tipo de cosas, son suelos oscuros con muy buenos contenidos de materia orgánica, y lo único que requieren pues así es como una corrección de pH con algún hidróxido de calcio, cualquiera una cal. Los suelos que ya han sido trabajados, pues hombre, pues todo depende también de la buena fertilización que nosotros hagamos, normalmente se hacen ocho fertilizaciones al año, cada 45 días, estas fertilizaciones dependen mucho de lo que nosotros queramos, pero con una buena asesoría, pues uno sabe que al inicio se utilizan productos para inicio, buenos en que tengan buen fósforo, que tengan buen nitrógeno, y si queremos pues le metemos algo de calcio y de magnesio, los otros elementos menores, que hay productos en el comercio que los tienen, y cuando estamos en enfloración, producción, que casi que es un proceso simultáneo en el tomate, pues requerimos o recurrimos a grados de producción altos en fósforo, altos en potasio, más elementos menores, los elementos menores son necesarios en todo el transcurso del cultivo. Un elemento que es supremamente importante, me parece a mí, como para que el cultivo nos dure mucho más tiempo, es el fósforo, hay productos que tienen buena concentración de fósforo y buena concentración de potasio, eso es una mezcla supremamente buena en el momento en que estamos en producción, y garantizamos que de pronto la producción nos va a durar un poco más de lo normal. Los suelos trabajados generalmente todos, todos tienen problemas de, van a presentar, tienen problemas de suelo, no necesariamente porque hayan habido cultivos antes, los suelos tienen una microfauna, cuando yo digo microfauna estoy hablando de nematodos, de hongos, que naturalmente existen ahí, eso por un lado. Por otro lado, hay cultivos que dejan más problemas que otros. Cuando estamos hablando de la papa, y no es por desmeritar el cultivo de la papa, pueden haber problemas de hongos del suelo, porque sabemos que en la papa se presenta la dormidera, se presenta, que es una risoctonia, se presenta la gota, y estos, este par de enfermedades tienen estados de resistencia en el suelo de mucho tiempo. Entonces, pues, cuando sembramos en suelos trabajados, tenemos que ser conscientes de que los problemas se van a presentar. Yo les recomiendo que compren los colinos. O sea, la producción de plántulas, de colinos, en este caso, es mejor que comprárselo a personas que saben lograrlo, porque las semillas, nosotros podemos seleccionar los buenos tomates, pero las semillas del tomate vienen recubiertas por un musílago, lo que llamamos nosotros musílago, y eso requiere un tratamiento especial para que sean viables para sembrar. Pero no necesariamente, no es solamente eso, hay más cosas que debemos hacer. Entonces, dejemos, es mejor comprar los hechos, es mejor comprar los logrados de una vez. La gente, es bueno ver que la gente recurre mucho a la asistencia técnica profesional, preguntan, mire, mi cultivo está en producción, mi cultivo tiene antragnosis, se me está picando mucho el fruto. Entonces, por ejemplo, nosotros recibimos mucha solicitud de asistencia técnica en ese sentido. Yo veo que la gente hace una buena fertilización, hace un buen control de plagas y enfermedades, asesorándose de un técnico. Empiecen con pie derecho, consigan un colino de una parte confiable, hay mucha gente que lo vende y uno puede pedir referencias de productores, hagan una buena preparación de suelo, un buen encalado, hagan un plan de fertilización organizado. Yo les sugiero cada 45 días, lo digo por experiencia, por los tipos de manejo que yo he visto, hagan un plan de fumigación, como les dije ahorita, preventivo, más curativo, hagan un buen plateo antes de fertilizar y no combinen unas actividades con otras. Uno de pronto a veces ve en ciertos cultivos que son por un lado fumigando y por el otro lado cosechando. Tengamos en cuenta que las actividades, desde que estén organizadas, funcionan porque funcionan. Bueno, para estos temas técnicos que hemos venido manejando en el programa Relatos de Vereda, fue un gusto haberles hablado Alejandro Reyes, ingeniero agrónomo de la empresa Unilac. Televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa Relatos de Vereda. Esperamos el tema del día de hoy, que fue el tema agropecuario y del cultivo de tomate de árbol, haya sido de total agrado para ustedes. Y recuerde usted, amigo agricultor, que venimos con muchos más programas como este. Así que los invito a que estén muy pegados, pues esto les va a servir mucho para el manejo de su cultivo. Recuerden que este programa se realizó gracias al apoyo de la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión. Y recuerde que quien les habló es Verónico Osorio y los estaré acompañando en los siguientes programas. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.